Ay como me río Dale a tu cuerpo alegría mangarina Que tu cuerpo podorle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría mangarina Hey mangarina Dale a tu cuerpo alegría mangarina Que tu cuerpo podorle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría mangarina Hey mangarina Tira que tira, que tira, que tira Tira pa'lante, que tira pa'lante con eso movimiento Tira que tira, que tira, que tira Tira pa'lante, que tira pa'lante con eso movimiento Si la ve, bailando de la favorita Si la ve, como suelta la cinturita Si la ve, aquí no andamos el sentimiento Mami, no me quieres fuego Montérame ese pantalón que alguien No quieres eso, no te aclaras Hablito de tsunami, te vendien Tú del mes conmigo te lleva a la voz Tiene lleno cuando lo sueno Soy de lo malo, también de lo bueno Fue un Ferrari que rompe la calle Un caballo que no tiene freno Le llego a marcar un terreno Mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos la movida Tenemos siempre en estreno Tienes el power Bailando tu flow Una ventana con un brazo Con ese paso Te grabé el caso Muevelo Dale un latidazo Sabe, hace como me gusta, sabe Dime cómo lo quieres Sabe, ah, ah Tú perdiste más, no es más, dímelo Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire pa'lante, que tire pa'lante Con su movimiento campeona Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire pa'lante, que tire pa'lante Con su movimiento Y la ve, bailando de las favoritas Y la ve, como sueltas la sintonita Y la ve, aquí no andamos el sentimiento Mami no tiene fuego Bóterame ese pantalón calguente Lo, lo, lo Quieres respaldarte a la tapa Abri sólo tu ná habit the penient UwW De nada conmigo que llevar a lo Tienes cara de baby pero tú eres una tía Me gusta como remuéveme y me gusta como vacila Dale lobo te vigila, pero tanda como vacila Esta gente para que en términos tenías haciendo fila No siento más, no lo mato, no lo mato que fue Estamos en vivo, todo el mundo está grabando La tendencia tiene que brillar hoy Porque hago eso cuando te lo doy Abriré, así como me dure, suave Dime cómo lo quieres Abriré, ajá, ajá Tú perdiste más, no me dame, dímelo, ajá Tú eres a tu vida Hablaste mucho, pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tira, 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 que tira ¿Qué te vas conmigo?